Más información www.mesmerism.info 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 en record, por un gran margen. Es el segundo de la segunda vez más hota, y esto seguía en julio de 2023, que fue el último de la vez más hota en record. Si tienes preguntas específicas sobre el avión en las industrias y las industrias, cuando tienes una condición de calor, esto es conducir a una forma rápida de formación de photochemical ozone near the surface as the reactions that lead to ozone formation are highly dependent on temperature, plus the high-pressure conditions associated with heat waves also trap the pollutants near the surface, which also facilitate this process. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ahora qué piensa? No es normal. Hemos un edificio por y ahora en la mitad de la temporada muy caliente. No es bueno. Para nosotros, los jóvenes, no es bueno. Los jóvenes son contentos, pero no es bueno. Me preocupa. Creo que como toda la población, ahora tenemos que tener una lluvia que nunca hubiera. Entonces, realmente vemos la diferencia. Todo el año que hemos tenido, es muy, muy, muy caliente. Ahora, hay lluvia que no tienen nada a ver con la normalía. Entonces, hasta que me preocupa, es muy preocupante. Es verdad que el rechauffamiento climático es algo que vamos a tener que apoyar en los años futuros. Y que vamos a tener que acostumbrarse a la vaga de calor que vamos a tener. Y tanto que vamos a tener. Es claro que para la Bélgica, es algo que va cambiar la comportamiento de las personas. Este boletín toma el mismo tema como el próximo año, que es para empujar la idea de que el cambio climático y el cambio climático deberían ser estudiados, no en un tema separado, pero deberían ser estudiados juntos. Ellos son inseparables en el sentido de que muchos de los gases que son responsables por el cambio climático y el cambio climático y el cambio climático también son emitidos por las mismas fuentes que causan polución de agua. Un planners сх�� sin cần, por el cambio climático, el cambio climático y el cambio climático, lo demás se falta en algo. La manera diferentía